La ciencia que se alzó con un premio este 9 de agosto es la que estará con nosotros en Zona Cultura a través de una de las ganadoras del 29º premio, Eugenio Espejo, como es la docente principal e investigadora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y directora del Laboratorio de Botánica Sistemática, además exdirectora del herbario. Ella es Katia Romolerux. Con ella abordaremos el tema del premio Eugenio Espejo y sobre el reconocimiento al trabajo de la mujer científica. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartir con ustedes este premio, la emoción, la motivación de haber ganado este honroso premio. Bueno, me imagino que esto ha tenido esas reacciones que debe tener el ser humano propias de poder estar junto a su familia y como habíamos leído también de poder ofrecer este premio a alguien muy cercano como es su hijo y sus estudiantes. Sí, sí. Realmente el premio es para todos los que merodean, pero en especial obviamente para mi hijo que ha sido la inspiración de mi vida y bueno, también antes de él yo ya estaba en la ciencia y la botánica realmente ha sido mi vida. Y mis estudiantes ahora y siempre desde que estoy docente en la universidad, hace casi 25 años, he formado a docentes, he formado a estudiantes que muchos de ellos han continuado con mi línea de investigación y como dicen, el mejor regalo para un maestro es cuando su estudiante lo supera y he tenido estudiantes que han hecho eso y yo me he sentido muy contenta y que me han llamado mentora y para mí eso es un regalo de la vida, un regalo que me ha dado. ¿Te esperaba usted este premio? Sí, no. Fue una sorpresa muy linda. Claro, claro que quería ganar obviamente, pero las dos personas que estaban en la terna, dos colegas muy reconocidos, muy famosos, también obviamente estaban listos también para recibir un premio así, me siento honrada de haber yo sido la elegida y sí, bueno, me esperaba y no me esperaba, o sea, las dos cosas, pero lo deseaba mucho, claro. Y bueno, ¿cómo ha sido el trabajo que usted ha realizado durante todos estos años de escribir artículos, de también estar en libros, de poder hacer usted algunas exposiciones? ¿Cómo ha sido ese trabajo de poderlo visibilizar y fundamentalmente el hecho de ser mujer? Sí, como le digo, normalmente estoy muy honrada de haber sido ganadora de este premio y como científica y sobre todo como mujer. Ya que como todos sabemos, la diferencia de oportunidades lamentablemente todavía existe en nuestra sociedad. Por eso también felicito que haya sido unas ternas en este prestigioso año y prestigioso premio, las ternas hayan estado con una equidad de género. No ha sido fácil como mujer, sí, es más duro en este medio. Pero sí, con esfuerzo he podido salir adelante. Desde pequeña a mí me gustaban las plantas. Cuando entré a la Universidad Católica ya sabía que esa era mi línea. Hice la tesis en botánica, la tesis de licenciatura. Entonces, recorrí todo el país y allí empecé a trabajar con la familia a la que he dedicado gran parte de mi vida, que es la familia Rosacea. Es una familia, un grupo de plantas muy, digamos, representativa en el mundo y en el Ecuador. Entonces, claro, centré principalmente en investigación en la flora andina, ya que los bosques, los páramos, su biodiversidad, su ecosistemas y servicios que estos prestan son de trascendental importancia, ¿no es cierto? Porque su manejo sostenible se refleja, ¿cómo? Se refleja en el bienestar de oportunidades para toda la sociedad, para toda la población, ¿cierto? Nosotros, y no solamente para nosotros los humanos, sino para el planeta en sí, para que esté sano. Y si el planeta está sano, nosotros estamos sanos. Sí, y entonces seguí estudiando, después tuve la oportunidad de ganarme una beca en Dinamarca, apenas me gradué. Tuve una beca de entrenamiento en la ciudad de Horus, sobre botánica mismo, continué mi estudio sobre las Rosaceas. Y después ahí mismo pude obtener una beca de doctorado. Entonces, con la beca de doctorado, continué con mi trabajo en las Rosaceas. Hice todo el tratamiento de la familia Rosaceas, que es la clasificación de todos los géneros y todos los grupos que hay de plantas dentro de esa familia para el Ecuador. Y publiqué un libro en unos volúmenes que se llaman Flora of Ecuador. Y ahí publiqué todo el tratamiento de la familia Rosaceas en el Ecuador. Bueno, con orgullo digo que fui la primera investigadora ecuatoriana que publicó en esas revistas, aunque se trata de la Flora of Ecuador, la mayoría de personas que publicaban en esta revista eran extranjeros, todos eran extranjeros, hasta el año 1996, que fui la primera mujer que publicó en eso. Entonces, esa fue mi primera publicación, digamos, grande, que fue producto de mi tesis. Antes ya había publicado artículos en revistas indexadas, porque esa también era parte de mi tesis de doctorado. Fue un PhD duro en Dinamarca, pero que pasó. Y después regresé acá, trabajé un año en Yasuní, en un proyecto de las 50 hectáreas que tiene la Universidad Católica. Viví ahí, incluso vivía dos meses ahí, vivía un mes en Quito, era también duro, pero muy bonito. Es decir, incursioné también en la flora de la parte baja, de lo que se llama la Amazonía. Pero después regresé a las montañas y es ahí donde he enfocado el resto de mi investigación. Ahora, ¿cómo describe Katia Romoleduz a la Rosacea? Bueno, para mí es la familia más bonita que existe de las plantas. Pero bueno, es importante porque escogí la familia porque tiene tres pilares diferentes de importancia para la ciencia y para la humanidad. Primero, uno de los grupos que son parte de esta familia Rosacea, forman almohadillas en los páramos. Y ustedes saben que las almohadillas de los páramos retienen el agua de la lluvia, retienen el agua que baja de las montañas y forman como reservorios naturales. Entonces, estos reservorios naturales de los páramos, de ahí viene el agua que llega, por ejemplo, a las ciudades andinas, como en el caso de Quito. Más del 85% del agua que viene a Quito, aproximadamente el 85% del agua que viene a Quito, viene de los páramos. Entonces, son parte, la familia Rosacea, una parte de la familia Rosacea, crecen y son una parte importante de los páramos de nuestro país y de toda la zona. Esa es la una rama de la botánica y de la familia Rosacea. Y la otra parte es que también forman árboles, no solamente forman estas hierbitas chiquitas que forman almohadillas, que como sabemos, y ya les dije, forman como una esponja retenedora y conductora de agua. Pero también tienen unos árboles, estos árboles encantados, que yo les llamo de los bosques de polilepis, que son estos árboles de papel, que se llaman, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlos, de conocerlos, yo les invito aquí nomás, van a una hora, una hora y media en Papayaca, ya tenemos unos bosques preciosos, lamentablemente sí han sido mermados por las construcciones de las carreteras, etcétera. Pero estos bosques también son muy importantes porque estos árboles forman bosques en sitios donde ningún otro árbol ya puede formar, en sitios muy altos. Es decir, están formando bosques en elevaciones muy altas. Aquí hasta 4.300 metros podemos encontrar bosquecitos de estos bosques, de estos árboles de polilepis. No hay otros árboles que formen bosques. Y estos también están en todos los Andes, son endémicos de los Andes, están hasta Bolivia, Argentina, y ahí incluso forman bosques en partes más altas. Pero quizá lo que más llama la atención de las rosáceas es que es una familia con muchos frutos comestibles. Ahí tenemos las moras, tenemos frutos ricos como los capulíes, tenemos los duraznos, las peras, las manzanas, las cerezas. Entonces, es una familia comercialmente muy importante por sus frutos comestibles. Y por las rosas también, ¿no? Aunque no son especies nativas, en el Ecuador la rosa representa comercialmente un insumo muy importante para la economía del país. Bueno, queremos recordarles a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 Cultura FM 1940M, que está con nosotros la científica Katia Romo Lerux, quien se alzó con el premio Eugenio Espejo y que ha recibido ese reconocimiento. Después de haberle escuchado a usted con esa emoción que nos cuenta sobre las rosáceas, quisiera que nos haga llegar ese mensaje para proteger, sobre todo aquí en nuestro país, estas plantas que las tenemos y que de alguna forma nos ayudan a que llegue el agua a nuestra casa. Sí, bueno, lamentablemente, aunque hay muchos esfuerzos, hay muchos esfuerzos del Ministerio del Ambiente y del Agua en declarar zonas protegidas. Por ejemplo, recién se declaró, y yo tengo que en ese sentido saludar y celebrar que una de las últimas áreas protegidas que fueron declaradas a principios de, en el mes de julio, muy recientemente, en la provincia de Chimborazo, se declaró un área protegida en la región de Ichubamba y eso sirve para que, como ya está en un área protegida, entonces ya no va a haber entrada para que se haga pastoreo o para que se queme, ya se va a cuidar esa área. Y esto es un área llena de estas esponjas que, que obviamente es un fondo importante de agua para la provincia de Chimborazo, para esa parte sur oriental de Chimborazo. ¿Qué más? En cuanto a los bosques de polilépice, yo sí pido un poco más de, aunque muchos están en zonas de protección, de áreas protegidas del Ecuador, sí pido que si es que se deforesta, es decir, se cortan los bosques para ampliar las vías, yo sé que son importantes. Nosotros nos conectamos por las vías y es una parte de la, digamos, del crecimiento de un país, las carreteras, las nuevas formas de comunicarnos, pero ¿por qué no reforestar también? O sea, se deforesta y se reforesta lo antes posible para que la tierra todavía esté lista como para, digamos, permitir que crezcan los nuevos árboles. Entonces, yo sí pido que en el caso de los sitios en que no estén formando áreas protegidas, sí se piense más en reforestar, no solamente con los árboles de polilépice, no solamente con los árboles de polilépice, que son emblemáticos, como digo, son endémicos y son muy importantes porque además almacenan una flora y una fauna característica. Yo he hecho libros de la flora, de la fauna, no de la fauna un poco, pero más de la flora que está dentro de estos bosques y es interesantísima. Entonces, y además que son fuentes, o sea, sirven como secuestradores de carbono, también sirven para que no se vaya el agua cuando llueve, retenedores de agua, etcétera. No solo los árboles de polilépice, están también otros árboles que forman los bosques altoandinos, que es muy importante conservarlos y sí hago un llamado también a todos en general, porque no es solo el gobierno, el gobierno solito tampoco puede hacer todos, sino todos nosotros, la gestión ambiental depende de todos nosotros. Sí, o sea, estar ahí, preocuparnos, si hay, esperemos que no haya incendios, pero si hay incendios, enseguida llamar a las autoridades y a las personas competentes para cuidar, ¿no? Y también en el caso de nuestros alimentos, porque también, por ejemplo, hay especies como de moras, que les digo, la familia rosácea, las moras que nos comemos, son parte de la familia rosácea. Tenemos muchas especies nativas, que todas son comestibles y son muy importantes para nuestra alimentación, nuestra cultura e incluso nuestra identidad. Tenemos nuestros platos típicos, la colada morada está hecha básicamente de moras y de otras plantas nativas nuestras que no las podemos perder. O sea, y esto sí, no solamente, nuevamente hago un llamado al gobierno, digamos, seccional, al gobierno nacional por seguir inculcando la creación de más parques, pero sí a toda la ciudadanía, como dije, porque la gestión ambiental es una responsabilidad de todos. ¿Qué hará la científica Katia Somole-Lux con este premio Genespejo? Bueno, si a mí me permite, yo seguiré formando a la juventud, inculcando mi pasión por las rosáceas y por toda la flora en general, especialmente la flora andina. Tengo algunos proyectos porque tengo varios estudiantes de tesis que hacen la tesis en rosáceas mismo, excepto un estudiante que hace más la tesis de páramos y la cual incluye otros grupos de plantas, pero que se relacionan también. Y bueno, uno de mis proyectos es, era un poco un secreto, pero lo voy a decir. Muchas gracias. Quisiera resguardar un bosque de poliletis de una manera que no sé si todavía voy a comprar una parte de esa tierra, pero quiero hacerlo con las debidas recauciones del caso, porque tengo que hablar con la comunidad, llegar a un acuerdo, hablar con el ministerio, de decir, no, no solo acatear o moler un solita, va ahí y decir, oigan, réndame, no, porque es una comunidad y es un bien de todos. Pero ese es un pensamiento porque es un bosque justamente de poliletis, que solamente crece en un lugar, solamente en esta parte del chimborazo. Y fue descubierto por Humboldt cuando vino hace más de 200 años y él lo nombró incluso como micrófila, porque tiene hojas muy pequeñas, micro es pequeño, fila es hoja, y está muy expuesto. Y siempre, desde hace 40 años que yo he ido, bueno, no 40, pero 35 años que yo lo vi por primera vez, he ido durante todos estos años en diferentes proyectos y siempre tengo que ir, por lo menos cada cierto tiempo a ver cómo está este bosque. Y sí he visto que al menos una parte se ha quemado, me dio mucha pena, mucha tristeza. Y dije, apenas yo tenga la oportunidad de los medios y la oportunidad de hacerlo, voy a empezar este proyecto para salvar este bosque, ¿no? Y que sea un, digamos, un proyecto piloto para nuevas ideas en el futuro. Y eso es el proyecto más próximo. Pero realmente este premio a mí me da, lo he tomado con comodidad, pero también como un compromiso muy fuerte y una motivación, una inspiración para seguir con mi trabajo. Queremos hacerle llegar nuestra felicitación a nombre de todo el equipo de la radio, del equipo de comunicación, de toda la Casa de la Cultura también, a usted por haber logrado ese premio. Y le deseamos mucho éxito también en el desarrollo de esos proyectos que usted nos acaba de adelantar aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por darme este lindo espacio para poder conversar con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.